Vamos a hablar de cómo presentar el plan de negocios justo y eficaz. En los viejos tiempos en la industria de venta directa había que utilizar el método de la curiosidad para intentar presentar el plan de negocios a los prospectos había que ser sumamente reservado para no asustarlos y espantarlos. Esto hoy en día no funciona. Hoy en día los negocios exitosos son todos tipo franquicia que utilizan sistemas y nosotros tenemos el sistema Top Premium para que ha sido creado para esto, para ti. Y así simplemente estarás clasificando y calificando a tus candidatos, buscando a los emprendedores más cualificados que se acoplen a tu modelo comercial. Según viste en las secciones anteriores de cómo contactar a tus prospectos correctamente, simplemente haces unas preguntas de calificación y luego los envías a ver los vídeos a la web que explican el modelo de negocio disruptivo, el programa de compensación y todas las marcas que estamos vendiendo. Los expertos en negocios dicen que cuando estás analizando un negocio hay cinco cosas que se alinean justo en un momento para poder hacer ese tipo de negocio. La primera es, la empresa está en el momento justo. La segunda es, ¿cuál es el momento justo? La tercera es, ¿cuál es el producto justo? La cuarta es, ¿cuál es el plan de pagos justo? La quinta es, ¿tenemos el sistema justo? ¿Estamos con las mejores herramientas y apoyo formativo? Te lo explico. La empresa está en el momento justo. Los fundadores Jobs y Jeff empezaron como afiliados buscando un hogar para iniciar su propia historia, su propia empresa. No pudimos encontrar lo que buscábamos y así lo construimos. Este es el resultado de ellos, es espectacular. En el 2014, My Daily Choice comenzó su historia desde un lugar muy humilde para ayudar a personas a romper barreras y crear cambios en sus vidas. Cada año, My Daily Choice ha crecido orgánicamente a través del trabajo duro y de la dedicación de todos ellos. En el 2017, concluyó el año con 10 millones de dólares en ventas, lo que conduciría a un viaje de crecimiento totalmente sin precedentes. En el 2018, acabó con 100 millones de dólares y en el 2019, con 170 millones. Hoy en día estamos en más de 450.000 millones en ventas totales, con 800.000 clientes y con más de 300.000 afiliados solo en Estados Unidos, ganando un extraordinario crecimiento anual en ventas de más del 900%. Este crecimiento récord llevó a la compañía hasta Europa, hasta Asia, hasta América Latina y hasta otros muchos mercados alrededor del mundo. Y aquí entramos tú y yo. ¿Te imaginas dónde podemos llegar con la posibilidad que nos da de ser los primeros en abrir el mercado hispanohablante? Esto me emociona. ¿Te imaginas ser el dueño de esa empresa que es un monoproducto, que ya facturan esas empresas solo con un producto millones? ¿Eres consciente de la enorme oportunidad que tenemos en esta empresa porque tenemos cientos de productos? Si solo con una empresa se facturan tantos millones, imagínate con más de 200 productos como marketplace. Es la compañía justa, sin duda. Dos, el momento justo. Después de la pandemia se disparó el consumo a través de Internet y a través de las marketplaces. En España solo el 57% de los consumidores online afirman que compra más ahora en Internet que antes de la pandemia, valorando expresamente la flexibilidad para poder comprar cualquier producto más del 42% y la variedad también lo valora más del 38%. Si nos vamos a la generación Z, menores de 25 años son quienes mayores porcentajes de crecimiento muestran en las compras online con más de un 77% nuestros clientes del futuro. El 25% de los consumidores a nivel mundial disponen de una suscripción a un servicio de compras y entregas a domicilio y el 75% de ellos han mostrado interés que la gran mayoría, más del 80%, estarían dispuestos a comprar a través de Internet. Esto es una tendencia que jamás va a volver a suceder y estamos en el momento justo. Sin duda es el momento justo y tú estás en el momento justo. Tú tienes la oportunidad de ser pionero en una industria que mueve billones y ese mercado se ha desregulado y jamás en la historia volverá a suceder. O sea, este es el mercado que va a pasar a través de grandes compras en Internet, a través de grandes marketplace. Tres, ¿es el producto justo? Señores, estamos hablando de más de 200 productos. Son productos usados por todos, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, en cualquier hogar del mundo. Y Manly Choice se lo vende a sus clientes con un descuento y hasta tienen la posibilidad de conseguir sus productos de autoconsumo gratis. No solo es el producto correcto, sino también es un precio con quien nadie puede competir. ¿Qué hay mejor que gratis? Cuatro, ¿es el plan de pagos justo? El plan de pagos es el más lucrativo de la industria, entregando el 85% en comisiones jamás visto en la industria y con un sistema binario más equilibrado y justo jamás visto. Además, te brinda ingresos inmediatos pagados semanalmente, en el inicio de tu carrera. No hay que esperar a tener grandes niveles de facturación. Además, obtienes ingresos residuales a niveles infinitos de clientes. ¿Cómo te sentirías si te pagan las compras de cientos de clientes o de miles hasta de millones de clientes en tu organización? Verdaderamente, es el mejor plan de pagos y reparto de riquezas del mundo. Y tú tienes la ocasión de estar en el punto. Cinco, ¿tenemos el sistema justo con las mejores herramientas y apoyo? ¡Absolutamente! Tienes por parte de Mindsley Choice una web entera para controlar todo tu negocio a nivel mundial y una web con muchos productos. Con una tecnología muy poderosa para la gestión de cobros y pagos en todo el mundo de una forma automática y sin coste para ti. Además, una web con todos los productos a disposición en el mundo donde solo a golpe de clip se hace la magia. Pinchas y tienes todas las webs, toda la web, todo el backoffice en todo el mundo a golpe de clip. Tienes un negocio abierto a golpe de clip en todo el mundo en cero coma. Además, el sistema Top Premium para la formación de los nuevos clientes y nuevos asociados tiene estrategias de marketing CRM para la gestión de clientes, para acceder a la forma de presentar el negocio y tener una formación continua y así elevar los conocimientos para desarrollar el negocio. Todo en vídeos fáciles de compartir y visualizar, que hacen casi todo el trabajo para tener un equipo de liderazgo de clase mundial. Así, cualquier persona con ambición y deseo para triunfar puede estar formado y lograr el éxito rápidamente, gracias a la experiencia de líderes ganadores de más de 7 cifras en esta industria. Esto está basado en hechos, a no ser que tengas alguna pregunta más y aquí te callas y le haces la pregunta. Entonces, empezamos a ayudarte, comenzamos. ¿A qué nombre te gustaría recibir los cheques? ¿En qué dirección quieres que te mandemos? Y ya abierta tu página para empezar a rellenar. A continuación, estás haciendo todas las preguntas que necesitas y todo para darlo de alta como afiliado en marketing. Si te pregunta algo, contéstale otra vez con una pregunta y regresa a la solicitud que estás rellenando en la compañía. O sea, asume que quieren comenzar. Si te hace una pregunta, no le expliques más. Contesta la pregunta concreta y clara y rellena la solicitud. Es que contesta la pregunta y rellena la solicitud. Siempre que conteste, rellena. Contesta, rellena. Contesta, rellena. Métese una cabeza. No contestes y estés siete meses explicándole cómo llegar a maestría, cómo llegar a 10K. Contesta la pregunta rápida, concreta y a rellenar el folleto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.